Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus africiones, Vincent y Angelo. Bienvenidos al programa número 14 de Los Futbolitos, aquí nuevamente, después de un fin de semana muy, pero que muy entretenido. Tuvimos partidazos, que ahora vamos a tocar. Y señores, obviamente agradecer por todo el apoyo que nos han dado en la semana. YouTube casi está en 30 mil. Si no vieron nuestra reacción de El Clásico, vayan a ver la que se subió el domingo. O sea, ayer quedó chulísimo. Sorpresas. Sorpresas. Tuvimos con amigos. Tuvieron camisetas, cosas. Camisetas, colores que salieron. Cositas, cositas. Y bueno, recuerden señores que este fin de semana tenemos Twitch. Vamos a reaccionar al partido de Chelsea vs Manchester United, la pelea por el sexto lugar de la Premier League. El sábado. El sábado a las 12 y media del día en nuestra hora. Creo que eso es como a las 6 en España, etc. Yo quiero mandar algunos saludos de una persona que se llama Luis, que dice Hola Ángelo, me llamo Luis y quiero pedirte un saludo. Soy culé. Amo a los culés. Y espero siempre su video hablando de partidos para escuchar sus opiniones. Saludos desde Chile. Un saludo a Luis también, que me envió el mismo mensaje. Hola. Lo tenía aquí. Ya, yo pensaba que yo era algo especial. Luis, tú eres un crack. Un saludo, bro. Ya. Raúl también, que dice Hola, soy Raúl, el que os habló a la cuenta. Ah, sí. Él no escribió a la futbolita para el pasado. Y se me olvidó. Así que, Raúl, un saludo. Saludos, Raúl. Cómo no. Un saludo especial. En verdad, a mí me encantan cuando escriben novias de nuestros televidentes. Dice Hola, buenos días. Qué educación. Buenos días. Quisiera pedirle un favor. A mi novio le encantan sus videos. ¿Podrán mandarle un saludo, por favor? Él los ve y escucha todos los días. Se llama Alonso García. Alonso. Crack. Alonso, crack. Alonso está ganando. Un saludo para Alonso y para su novia. Así que empecemos con el partido más importante de la jornada. El partido más importante de la jornada. El partido más importante del mundo del fútbol. Cuando se juega este partido, se paraliza todo el mundo. ¿Más que la final del mundial? No. Bueno. Por ahí, por ahí, por ahí. Más que el Super Bowl, 100%. Sí, sí. Y más que la final de pelota, 100%. ¿Y de qué estamos hablando? Obviamente del clásico español, Real Madrid-Barcelona. Este es Evoel Bernabéu. El Real Madrid gana 3-1 al Barça con goles de Benzema en el 12, Valverde en el 35, Ferran Torres en el 83 y Rodrigo de Penal en el 91. El Real Madrid. El Real Madrid viene de una muy buena racha en los clásicos. Tiene tres años, tres años, que solo pierde un clásico. Y fue ese clásico... Eh, horroroso. 4-0. Que viene de... Oye, uno no quiere de acusas, pero la liga ya te va a ganar. El Real Madrid salió con Modric de delantero, Benzema no jugó. Cooles. Ustedes se les subió mucho el ánimo en ese partido. Y ahora, que estamos con la balanza bien, los dos equipos con 11 titulares, siento que el Barça con alguna que otra lesión. ¿Qué pasó? El Real Madrid se vio infinitamente superior al Barcelona. Sí. O sea, el partido queda 3-1 como pudo haber quedado 4-0 perfectamente. ¿Tú crees? Yo creo que el punto de inflexión está en el gol anulado a Benzema. Si ese gol no se lo anula a Benzema... Ya. Porque en esos minutos era que el Madrid y el estadio comenzó, ¡Ole! ¡Ole! Sí, sí. El Madrid estaba siendo muy superior a eso. Xavi, quédate. No, lo estaban bailando. ¿Tú crees que es el Xavi? Digo, de eso, no, no, no sé una pregunta de eso ahorita. MC, un Real Madrid superior y un Barcelona, que, oye, puede ser una semana muy difícil para ellos. Sí. Porque se enfrentaron al Inter la vez pasada, que eso está en nuestro video de reacción jornada Champions, empatan y ahora pierden contra el Real Madrid. Y pueden fácilmente salir de la Champions. Creo que no hay Champions esta semana porque, sí, si mal recuerdo, la próxima. No, es la próxima. Así que semana difícil para Barcelona. Semana difícil en la que es cierto que tienen a jugadores importantes seleccionados como Araujo, Koundé que llegó ese día parece que se mejoró. Bellarín. Tienes jugadores que no están dando un buen nivel como Busquets, como Piqué, la vieja guardia, como lo dicen. Me gustó ver la De Jong de titular, pero yo creo que si De Jong va a ser titular, no entendí por qué Gabi banca. Cuando Gabi viene siendo, en verdad, uno de los mejores en el mediocampo para ellos. Yo creo que es porque Xavi confía y tú viendo el partido te da esa sensación que en la salida del balón, en la progresión de la pelota, De Jong es muy bueno, pero defensivamente, no te voy a decir cada uno que es Busquets, porque Busquets lo que pasa es que él es bueno defensivo, pero ya no corre. O sea, ¿tú crees que defensivamente Busquets lo mejor que De Jong? Porque para mí no. Lo que pasa es que, o sea, si tú le llevas a la práctica, De Jong te va a dar mejor rendimiento porque es más rápido y puedes corregir. Quizás esa falta a Kroos, De Jong la hacía. Yo no creo porque De Jong no tiene esa mentira defensiva. Gabi sí, lo verás. Gabi sí. Gabi sin duda. Un Real Madrid que es líder actualmente de la liga y que puede seguir siendo líder, que puede ganar el campeonato. Vamos a ver qué pasa con el Barça. Un gran jugador que tuvo un partido increíble, para mí el mejor. Sé que Fede Valverde fue el MVP. Yo creo que tenemos el mismo entón. Tony Kroos, viejo. Me sorprendió que se le dame a Valverde. Digo, no me sorprendió porque es verdad que Valverde da gol y la asistencia para el penal. Pero, oye, me sorprendió de Tony Kroos fue... De verdad. ¿Y tú sabes qué me hace pensar eso? Lo siento. Yo creo que... ¿Qué te vas a decir? Ok. Tony Kroos, para mí el mejor partido. Sí. Para mí el mejor del mediocampista del Madrid actualmente. No. Yo me acuerdo con Fede. Está bien. Eso está bien. Un jugador que en verdad ha hecho pocas temporadas malas. Sí. En Champions es el mejor de lejos en la historia a nivel de pases, a nivel de su juego. Sí. El entrenador del equipo que no es el Real Madrid, es Xavi. Xavi. Me hace pensar, Xavi y Kroos. Xavi y Kroos. ¿Quién tú lo pones por encima en la historia de los mediocampistas? Bro, no hay comparación. ¿Cómo que? Ahí es donde está el problema. Porque para mí sí hay comparación. Para mí sí hay debate. Óyeme, Kroos en Champions, la asocié a Xavi. No a Xavi, en verdad. A cualquier otro jugador a nivel de pases, progresión, todo lo de él. Estadísticamente. Estadísticamente. Y vistosamente también. Lo que pasa es que Kroos en la última temporada... Sí, se ha visto un poco más lento. Específicamente en la pasada. Sí, sí, sí. Pero Kroos es un gran jugador. Yo no lo... Venga, yo lo pongo encima de Xavi. No, tú no lo pones. Tú no, tú no. Tú le pones Xavi 1 o Kroos 2. Tú no lo puedes poner. Es que si tú no lo puedes poner... Pero para mí no es Xavi 1 y de qué. Kroos 16. O sea, para mí... No, no, no. Xavi y Kroos ahí. Yo creo que es Xavi. Que esto ya lo hicimos. Es Xavi, Iniesta, Modric. No, no. Porque es Xavi y Kroos. Olvídate de Iniesta, Modric. ¿Xavi o Kroos? Xavi por encima. Xavi, seguro. Sin debate. No hay debate. Para mí no. Si Kroos fuera español... Además es que son jugadores diferentes los dos. Son muy diferentes. No tanto. Es que Xavi... O sea, los dos participan mucho en la base, en la jugada. Pero la genialidad de Kroos, o por lo menos por lo que mucha gente lo conoce, por ese desplazamiento largo. O sea, pase largo. Ya, eso es lo que él mejor hace. ¿Otros resultados de la liga? Otros resultados de la liga tuvimos. Ese Rayo Vallecano 0, Getafe 0. Valencia 2, Elche 2. Él se debuta. Digo, debuta como goleador. Cavani, que mete su primer gol en el Estadio Español y mete 2 al final. Pero el Valencia termina empatando. Atleti Club 0, Atlético de Madrid 1. Partido muy polémico por un gol anulado Morata que pitan una supuesta falta sobre... Creo que era Íñigo o Geray. Uno de los dos. Que la verdad que estaba erróneamente cantada. Después tuvimos ese Betis 3, Almería 1. Partidazo del Betis en el Villamarín. Tuvimos un Girona, Girona, perdón, Cádiz 1-1. Mallorca 0, Sevilla 1. El Sevilla desde que cambia a Lopetí. Y la verdad es que le ha cambiado la cara. Seguimos quedando en ese Celta de Vigo 1, Real Sociedad 2. Está haciendo una gran temporada la Real Sociedad. Seguimos con Español 1, Valladolid 0. Y hoy se juega un Villarreal Osasuna. Es partidazo. ¿Cómo queda la tabla? Real Madrid primero sacándole 3 puntos al Barça segundo. Atlético de Madrid tercero. Betis cuarto. Real Sociedad quinto. Atlético de club sexto. Y séptimo el Valencia bastante cerca. Bueno, pasemos a la Premier League porque también hubo un clásico. Lo que pasa es que justo después del clásico. Justo después. Lo que pasa es que ya está como el Liverpool no ha estado tan bien. O por eso pensamos. Fue ese Liverpool Manchester City. Liverpool gana 1-0 con gran gol de Mohamed Salah. Enfrentamiento directo está 12-9. Klopp ganándole la partida a Guardiola. ¿Qué datos? Obviamente estos datos son de toda la carrera. O sea, estamos hablando cuando se enfrentaron en Alemania. Ya. Sin contar empates. Sin contar, claro. Sin contar empates. Pero es sorprendente el dato. Que Klopp le esté ganando 12-9 a Guardiola, la verdad. En verdad. Yo... Aunque la realidad es que el Liverpool siempre Gal City le pincha algo. La verdad es que... Me imagino que el empate ahí debe haber varios empates. Klopp le tiene eso, Guardiola. Le tiene el truquito. Sí, sí. Un Liverpool que vimos que es lo que hablamos en la jornada Champions. En la jornada Champions con el tema Salah y con el tema de Arwin Núñez. Si el Liverpool va a jugar 4-4-2 por el tema del medio campo, que tiene totalmente sentido porque no tienen un buen medio campo al momento. No tienen... O sea, tú no tienes tres jugadores buenos para tú ponerlo. Exacto. Entonces juegan 4-4-2. Pero hablamos de lo de Salah. Sí. Que se iba a jugar por la derecha. Y Klopp salió con la alineación, que yo le recomendé. Él le llegó el mensaje. Te escuché, te escuché. Que puso a Salah y a Firmino arriba. Y por eso Salah no solamente metió este gol, sino tuvo varios chances. Tuvo varios chances. Y Salah al principio de la temporada jugaba mucho por la banda. Y en ese está jugando arriba. En ese segundo delantero que es donde debería... Esa es la posición de Salah realmente. Ahora, ¿qué tú crees de Pep? Que tiene toda la temporada jugando su 4-3-3. Y de repente hoy, él dice, oye. Voy a jugar con tres centrales. Porque sí. ¿Tú crees que él... Porque Guardiola siempre ha... Famosamente, lo han clasificado como un overthinker. Como que él siempre piensa los partidos más importantes de más, específicamente en Champions. No, te ha demostrado eso. Esa famosa final de Champions contra el Chelsea que pone a Gundogan de pivota. ¿Por qué te lo pone abuelo a jugar? Ah, entonces, tú... O sea, para mí... Yo no sé si la pensó. La realidad es que el Liverpool y el City no están al mismo nivel, a nivel de tabla. O sea, que... No, no, no. Pero el City nunca puede darse el lujo de perder puntos. Y con el Arsenal, ¿cómo está eso? Oye, ahora vamos a ver el partido del Arsenal. Porque... Eh... Ah, decir que el bicho, Haaland, se va sin marcar. Es cierto que... Por fin. Van Disney se vio muy superior a él. Eso es. O sea, Van Disney llegó a su casa y de bolsillo se sacó a Haaland, la cartera, la billetera. Van Disney. Y Klopp, al final del partido hay que decir que se va expulsado porque... Y cuando se va a expulsar, en la foto se ve como el... ¿Cómo se llama el árbitro? No me acuerdo. Wow, famosísimo. Bueno, el árbitro le saca la roja y Klopp hace así, pero después le saca el dedo. En la cara. El día, ¿sí? Eso, para mí, yo creo que puede ser que sea sancionado. No sé, es sancionable seguro. Bueno, sanción le dio el Arsenal al Leeds United ganándole 0-1. Es mentira porque, en verdad, el Leeds... El fanático del Arsenal que vio este partido estaba, óyeme, en su silla así comiéndose la zumbia. No estaba contento. Porque el Leeds tuvo muchos chances importantes. Muchísimos chances. Pero la realidad es que el Arsenal está primero a cuatro puntos de ventaja del segundo. Oye, cuatro puntos de ventaja, ¿eh? No, no hicieron una pregunta que vamos a responder al Arsenal al final. Otros partidos de la Premier League que vimos en esta jornada fuese Brentford-Brighton. Dos a cero. Tiene un partidazo también. Leeds City y el Crystal Palace. La verdad que Tony... ¿Cómo se llama él? Ivan Tony es un jugadorazo. Un crack, un crack. Tiene ya varios años de penal. Leeds City y Crystal Palace 0-0, tristemente. En Wolves 1-0. Nottingham Forest. Fulham 2-2 contra el Bournemouth. El Tottenham que gana 2-0 contra el Everton. Y un Richarlison que tiene diez partidos de Premier League con cero goles. Ese otro fraude que no hemos mencionado. No, y que se va lesionado y creo que si no me equivoco subió un tuit así como triste porque no sé si sabe... O sea, él no sabe si llega al Mundial. Es otro fraude que no hemos mencionado. Richarlison. Southampton 1-1 contra el West Ham. Manchester United 0-0 con Newcastle. El bicho, tristemente, no pudo meter. El verdadero bicho. El bicho original. El bicho original. Y aquí hay que mencionar algo. Yo estoy seguro que todo el mundo vio la jugada. Que es que... La tiene Fabian Schaar. Se oye el pito del árbitro de jueguen. Él se la toca al portero. Nick Pope se queda... No sé qué hace Nick Pope. Cristiano la roba. Mete el gol y no vale. Oye... ¿Pate si tuvo que bala? Es que tú lo oyes el pito. O sea, se oye el pito. No, para mí no. Para mí una coincidencia es que ellos... O sea, pasa al mismo tiempo. O sea, el pito... El tigre pita al mismo tiempo que él está dando el pase. O sea, como la... Mami, yo lo voy a hacer. Pero pito como quiero. Claro, pito y... No, y la bola está bajando. No, y después Nick Pope la toca. O sea, no es como que... Ah, Nick Pope la toca. Él la toca. Él le toca para ponerla y dale. Y la roba. Bueno, 0-0. Pinch otra vez el United. El Chelsea le gana 2-0 al Aston Villa. Un Chelsea que recibió malas noticias con la lesión de Rhys James. Que hasta puede ser que se pierda el Mundial. Mount que mete... Probablemente uno de los goles de la temporada. Creo que él metió doblete, ¿no? Top Benz. No me acuerdo si fue doblete de Mount. Y la tabla como queda. Arsenal de primero a cuatro puntos del segundo. Manchester City de segundo. Con 23 puntos. Tottenham de tercero. Ey, estamos bien ahí. Digo, yo puse al Arsenal de... Creo que era tercero. Yo puse al Arsenal de primero, no me acuerdo. Cuarto, Chelsea. No, no, fue de segundo. Fue de segundo. Cuarto, Chelsea, 19. United quinto. Newcastle el sexto. Tu Brighton séptimo. Y el Liverpool octavo. Señores, y hay que anunciar que tenemos al primer patrocinador de los futbolitos. Hay que darle mucho cariño a esto. ¿Quiénes son? Grupo 757. Una casa de apuestas. Apuesta sin límites. Y le vamos a tener una dinámica. Va a haber un sorteo este fin de semana para el Manchester United versus Chelsea. Y todos los usuarios que vayan de parte de nosotros, de los futbolitos, o sea, ustedes, estarán participando por un premio de 300 dólares en bono en Grupo 157 en la página de Casa de Apuestas. Vincent, ¿qué ellos deben de hacer para participar? Bien, entonces, para participar deben adivinar el resultado correcto del partido que vamos a reaccionar, ese Chelsea-Manchester United. Este, deben de registrar y realizar una recarga mínima de 5 dólares. Entonces, deben escribirnos al WhatsApp, vamos a dejar el número, indicando tu usuario y el pronóstico del partido. Y ya, entonces, tú estarás participando para ese gran premio. Y, bueno, más que todo, desearle mucha suerte a todos ustedes porque es un gran premio. Y yo sé que uno de los futbolitos se lo saca seguro. Uno de los futbolitos se lo saca 100%. El WhatsApp es, hay que escribirle al WhatsApp de ellos. Lo vamos a dejar en la descripción, pero vamos a decirlo aquí por si acaso. El WhatsApp de Grupo 757 es, más 58, 424, 153, 7540. La página es, grupo757.net. Así que ya saben, oye, por 5 dólares te puedes ganar 300. Eso está súper bien. Y, oye, mencionar que en caso de que haya varios ganadores, el premio se va a repartir entre ellos. Pero recuerden que es muy difícil aceptar un resultado y más de un gran partido como este. Gran partido como este. Y también que el bono no puede ser retirado, sino que la ganancia se genera para tú utilizarlo en la misma página del grupo 757. Así que ya saben, nuestro primer patrocinador hay que darle mucho cariño. Participen y ganes ese dinero. Rica, de la Serie A. ¿Qué partido es el más destacable de esta jornada, en esta gran Serie A que estamos teniendo? Ese es el Napoli-Boloña. Que el Napoli gana 3-2. Un partido que llegó a estar 2-2, creo que el Boloña empatando. Este, gana el Napoli con goles de Juan Jesús. Irving Lozano, que está haciendo... Gran temporada. Gran temporada del mexicano. Por lo menos en los últimos dos meses. Exacto. Oshimen, que gole de lesión y vuelve a meter gol. Crack, me encanta. Es un crack. Y del Boloña metió Xerxi, que es ese delantero que está en el... El Bayern, me acuerdo, que prometía muchísimo. Pero hizo una liada en un partido de pretemporada y el Bayern lo vendió. Yo creo que fue por eso, cien por cien. Y Musa Barrow. El Napoli, que está invicto en esta Serie A. Oye, este Napoli... A ojo con el Napoli. Es de los mejores equipos de esta temporada, seguro. De hecho, vi esa pregunta por Instagram. Disculpa si no me acuerdo tu nombre. No me preguntaron, Cata, ¿qué tan lejos tú crees que el Napoli llegue? En esta temporada en general, en el Champions, en la Serie A. Ellos la tienen para ganar la Serie A y para llegar a flow cuarto de final, en el Champions League. Te voy a decir, te voy a decir. Sí, Napoli gana la Serie A. Ok. Gana la Serie A. Y en Champions... Dice que es en el final. Pasan... Ellos están primero en su grupo, ¿verdad? Sí. Napoli pasa primero. Le toca un equipo fácil en el octavo. Llega a cuarto y lo elimina en el octavo. En cuarto. Firmo. Otros... Exacto. Tal Nápoli es primero con 26 puntos, pero Talanta es segundo con 24. Oye, la Atalanta está ahí. Invicto también en la Atalanta. El Milan de tercero con 23, Lazio cuarto con 21, Udinese de quinto, Roma sexto, Inter séptimo y la Juve de octavo. Muy mal la Juve, muy mal. Pasamos... Muy mal el Freiburg. Muy mal el Freiburg porque pasamos a la Bundesliga y el Bayern le pasa por arriba al equipo alemán, ganándole cinco a cero con goles de Gnabry, Chopo Motín, Gautín, Gautín, goles de Leroy Sané, Sadio Mane y Savitzer. Golada del Bayern en la que Sané da gol de asistencia Ginabri da gol de asistencia Y Mané, jugando por izquierda también Hace un gol Entonces eso me llega a preguntarte Yo creo que no, la pregunta va a ser un poco trampa Es decir, es el mejor ataque que puede sacar el Bayern Pero Musiala no jugó No, el mejor ataque que puede sacar el Bayern es simple Mané, Sané, Musiala y Müller Ah, tú metes a Müller No O sea, tú sacan a Abri Exacto, yo prefiero Sané Piénsalo, ahí estamos sacando O sea, fuera se pueden quedar a Abri Coman, Müller Oye Lo que pasa es que Müller es muy importante para el sistema de ellos, en verdad Pero yo, o sea, si es flow FIFA Yo pusiera a Mané, Ginabri Sané por el medio y Musiala por la derecha Pero en vida real, Müller tiene que estar ahí Müller debe de jugar El Bayern que está recuperando su fútbol en los últimos partidos Y pasamos a esa unión Berlín Que vuelve a ganar Y le gana 2 a 0 al Borussia Dortmund El Dortmund que, bueno Ya veremos en qué posición está en la tabla Pero no levanta en cabeza Y el Unión Berlín que sigue Con una sola derrota en esta Bundesliga En los últimos 5 partidos son 4 victorias Oye, ¿qué va a pasar con el Unión Berlín? ¿Tú crees que clasifiquen? Yo quiero que... Ey, me huele como que a modo carrera con el Unión Berlín Modo carrera con la Unión Berlín Qué duro tuviera eso Tería chulo, tenía chulo Otros resultados de la Bundesliga Fue el Hoffenheim Que le ganó 3 a 0 al Schalke El Sturgaard 4 a 1 al Vokum Me imagino que el Wandowski extraña a ese equipo El Inter Frankfurt Que le gana 5 a 1 al Leverkusen de Xavi Alonso Xavi Alonso Pierde 3 a 0 y ahora pierde 5 a 1 Yo no vi... Yo no he visto... La verdad es que no vi el partido este del 5 a 1 Estoy viendo que hay una roja ahí Hay par de errores defensivos muy malos, individuales Incapié, la roja de Incapié Pero Incapié mete gol también Es como... Porque tú sabes que el de la Champions Realmente si tuvo el juego El Bayern Leverkusen no jugó mal Y le pararon dos penales Ando solo Wolfsburg 2 a 2 con el Monge Gladbach El Werder Bremen pierde 0-2 en casa contra el Mainz Leipzig 3-2 con 3-2 Al Augsburg le gana Al Leipzig le gana 3-2 al Hertha Berlín Y ya Entonces la tabla queda Unión Berlín primero con 23 Bayern segundo con 19 Freiburg tercero con 18 Hoffenheim cuarto con 17 Y después siguen Entre de Frankfurt, Mönchengladbach Con y octavo el Dortmund O sea que... Y pasemos al PSG slash Liga Uber Eats Un PSG que cada semana es un poco más controversial Gana con gol de Neymar Óyeme Neymar Te lo digo Es Neymar el mejor jugador de fútbol del mundo actualmente Wow El jugador de fútbol que está bien Alan es el que más ha metido goles pero La pregunta es esa que dicen De que mejor jugador Es actualmente Neymar el mejor No pero no es entre comillas Porque si al final tú lo ves jugando Tú puedes sacar una conclusión Ya Es Neymar Es un golazo Puede ser Neymar Puede ser Neymar Neymar el mejor de los 30 Entre Mbappé y Messi En actualidad Porque tú me dices en actualidad En actualidad Sí El que mejor temporada está teniendo Neymar seguro Ya Yo creo que el peor que está teniendo Mbappé Si no vamos a estadística No En estadística probablemente Mbappé El mejor Porque Mbappé mete muchos goles No En estadística Neymar puede ser goles Oye Messi tiene muchos Existencia y par de goles Y casi mete un golazo Tiro libre Un penalti ¿Qué dijo Mbappé? Porque yo pongo aquí una frase ¿Qué dijo Mbappé? Mbappé dijo Salió Acabó el partido Se ahorra de prensa Habló con los medios Y dijo la siguiente frase Estoy muy feliz Nunca pedirme en enero Es completamente falso ¿Qué tú crees? ¿Se va en enero o no? No se va Ahora La pregunta es real ¿Él está diciendo la verdad? ¿O esto es solamente porque Él no va a salir a decir Sí, me quiero ir Para mí no es coincidencia Que salgan de medios tan fuertes Como lo fue el RMC Como lo fue el equipo Que salgan medios así Fabrizio lo confirmó Fabrizio, exacto Eso no es O sea, él está haciendo ahora Figura pública Él está haciendo relaciones públicas Claro Sí me hace sentido Lo que él se quiera ir después del mundial Y que sea como que Mira, no puede ser Que tengamos un mundial en Qatar Y Mbappé no esté en París No tener que ir Eso para mí tiene sentido ¿Se va? No sé ¿Para el Madrid? Uf, está difícil Esa es otra Yo vi mucho madridistas diciendo Bueno, él no va a salir a decir Que se quiere ir con el Madrid Ni siquiera lo quiere Ya, exacto Pasemos a las preguntas de Instagram Señores En este episodio Hoy tenemos poca pregunta Porque la dinámica que viene ahora Viene fuerte Pero La primera ¿Sigue siendo debatible El Barcelona vs Madrid? Me refiero a juego colectivo e individual Wow Ey, Shotgun Ha salido ya creo que en tres programas Oye, me Shotgun hace una pregunta Es un crack Eh Sigue siendo debatible Wow Es difícil esta pregunta O sea, debatible de que son comparables Eso es lo que él quiere decir Sí O sea, que están al mismo nivel A nivel colectivo y a nivel individual Nivel colectivo yo te voy a decir que no Estuviera mintiéndose Y era que sí Nivel individual Es que si tú miras los nombres Tú quieres pensar que en realidad el Barça Sí tiene un equipazo Y que no debería A nivel de rendimiento A nivel de rendimiento Para mí no hay comparación Entre los dos equipos En los últimos tres años Último No, es que no Es que el que han sido los últimos tres años del Barça Van a ser ahora dos Europa League Después el anterior creo que Antes de Antes de que ellos salieran a Europa League el año pasado ¿Qué fue lo que pasó? Eliminaron en octavo fue El PSG eliminó en octavo Exacto Con Jatrick de Mbappé Con Jatrick de Mbappé Y antes de eso Hemos visto más humillaciones O sea, han sido humillaciones A nivel colectivo e individual En Madrid creo que le pasa por mucho Han sido humillaciones, humillaciones, humillaciones Y ahora Europa League, Europa League O sea, la decaída Está siendo constante Y bueno, si tú comparas los dos equipos El Madrid ha ganado los últimos, ¿qué? Seis clásicos, o algo así O por lo menos no ha perdido En los últimos tres años No los últimos seis clásicos Porque el Barça ganó 4-0 Pero, o sea, si tú calculas los últimos ocho clásicos No, no Sí, sí, porque en los últimos tres años Ha ganado todo menos el 0-4 Exacto Oye No, hay par de empates, pero sí Es claro, hay par de empates Esa pregunta la dice Shotgun, 69 Y otra que tiene que ver con el clásico ¿Quién es que Xavi debe seguir en el proyecto FC Barcelona? ¿No? La dice Fabiano Barra abajo Arturo Un saludo a Fabiano Esa la vas a responder tú primero Para mí es evidente que no O sea, además de que Barcelona es el peor entrenador a nivel de números En partidos jugados con el Barça y victorias Y menos de rato Tiene como 50 y pico por ciento El peor en como 60 años O sea, si él no se llamara Xavi Hernández Si no fuera una leyenda del fútbol en el fútbol FC Barcelona Hace rato estuviera fuera Si tú lo hubieras hecho Koeman Out Claro Ahora yo Javi Hernández ya, está bueno Javier, Javier Antes de yo responderte Si tú lo sacas Claro, pues si tú lo estás sacando Yo espero una solución ¿Quién es el reemplazo? Pochettino, bro Le digo, mira, yo sé que tú tienes historia con el español Pero... Loco a alguien Loco Tuchel Uff No le conviene al Madrid eso, ¿no? Pero es que estamos hablando Es que tú, tú sabes Gallardo Gallardo es bueno ¿Ya? Gallardo es bueno Pero es que si al final uno se sienta en la mesa con el Barcelona Y se sienta analizado Uno sabe que el Barça va a coger un entrenador que juega lo que ellos quieren Porque lamentablemente, y es así porque es una realidad Lo que dice Xavi al final Eso que él dice Esa prepotencia de Yo quiero jugar bien Y si no juego bien, no estoy contento Oye, eso viene de arriba Eso viene de los fanáticos Eso viene de la directiva De los jugadores, ya no sé Porque me imagino que los jugadores se encansan de perder Pero hay que traer un jugador que vaya de Un entrenador que vaya de la mano con esa filosofía Exacto Yo creo que el Barça debe Yo no voy a decir que el Barça debe replantearse su filosofía Porque si el Barça es conocido por algo es por eso Y van a morir jugando como juegan Pero Hay problema en Can Barça Hay problema Pasamos ahora A la dinámica favorita de ustedes en el canal Ese 11 contra 11 El de hoy es bastante especial Porque tenemos un 11 contra 11 de leyendas ¿Cómo lo hicimos? Bien Nosotros cogimos los valores Que salen en Transfer Market Si tú te vas a Transfer Market Un saludo a un seguidor que me ayudó por Twitter Sí, porque te dio la idea Para nosotros sacar los valores Para ponerlo aquí Que tú te vas a Transfer Market Y hay jugadores que tienen el valor por año Porque yo puedo hacer trampa Y poner que hay que el Casilla 2008 De cuando debutó con el Madrid Y me vale 12 millones Yo si quiero poner el que el Casilla Pero eso no es trampa Tú puedes poner al Casilla 2008 No, no, yo lo puedo poner Pero si yo lo pongo Tengo que decir Este es el Casilla 2012 Y la gente ya va a decir Ah, no, este es el Casilla Bueno, claro Entonces, hay algunos que tienen eso Que te dan el valor por año Y hay otro que no sale el año Pero dice el valor más alto Que tuvo ese jugador Y así fue que hicimos el equipo Exacto Entonces, empezamos Empiezo yo ¿Empezo yo? 11 vs 11 Histórico de leyendas Defensa y portero Mi portero ¿Quién más? Oliver Kahn Gran portero alemán Gran portero alemán Leyenda del fútbol Específicamente del Bayern Múnich Por 14 millones de euros Gran portero Gran portero Lateral derecho Cafú Bien Por 3 millones Gran lateral Ya, lo sé que tú lo tienes Del Milan Jugador del Milan Leyenda del Milan Leyenda de la Select Sound también Ah, y por cierto Decir que eran 3 jugadores Leyenda por equipo O sea, si tú coges No puedes coger más De 3 del Milan 3 del Madrid 3 del Barça Y ustedes saben Exacto Roberto Carlos De lateral izquierdo Por 30 millones Gran lateral Que el brasileño De los mejores Puedes poder hacer Mejor lateral izquierdo De la historia del fútbol ¿Te gusta más que Marcelo? Yo creo que me gusta más Marcelo Yo vi más Marcelo Que a Roberto Carlos Ah, eso también Vimos más Marcelo Mis centrales Fabio Canavaro Por 15 millones Y Maldini por 3 Bien Para un fichaje Ya es imposible O sea, ya esa defensa Ya, Edike O sea, hay luck Estamos hablando Ese Fabio Canavaro Ganó Balón de Oro Claro Ese Fabio Canavaro Que ganó Balón de Oro Estaba en la Juventus Para que tú no lo pongas Que Dike no Que Dike de Real Madrid Ah No, no Yo no puedo criticar A los Canavaro Que imposible Y Maldini Que vamos Maldini es Mejor histórico Probablemente central ¿Qué tú estás buscando? ¿Tú no estás buscando a Canavaro? No, no No, estoy buscando los valores Que no los tengo aquí Ajá ¿O del tuyo? Del mío Ah, ok Como del tuyo Ah, por si acaso Eh, decir Hay que Bueno, si hay Si algo que voy a criticar En estos once En teoría Tú sabes que te sorprende siempre No se puede criticar el jugador Porque si estamos hablando de leyenda Estamos hablando de jugadorazo Y como quieres Tú lo puedes criticar La decisión es mala Tú lo puedes criticar Lo único que voy a criticar De la defensa Es que él puso a Maldini Fuera de posición El mejor Maldini De lateral Izquierdo Ya Ahí estamos ¿De acuerdo, Ola? El mejor Maldini En mi equipo Juega central Ajá En mi equipo Ok Vamos con el mío Eh, mi defensa Yo tengo de portero A Iker Casillas Iker Casillas Ok Eh, 2010 Es Iker Casillas Que gana el mundial Con esa parada Eh ¿Cómo se dice? Milagrosa A Robben En los últimos minutos Por 32 millones Oh, wow El segundo mejor portero De la historia De San Madrid, ¿eh? No No haga eso No Por favor, no Sí, sí Seguimos con el lateral derecho Donde tenemos a Cafú También Por 3 millones O sea No ponía a Cafú Por 3 millones Bueno Estaba Estaba erróneo Después tenemos Tú dijiste el lateral izquierdo Primero Sí Lateral izquierdo Tenemos a Maldini Por 3 millones Oh Jugando su posición Crack Eh, los 2 del Milan Ya llevo 2 del Milan Después seguimos a las centrales Tenemos un central histórico Del Manchester United Nemanja Vidic De 2008 Fichajazo Fichajazo ¿Cuánto costó? 22 millones Fichajazo Porque esta es la versión de 2008 Cuando ganan la Champions Contra el Chelsea Fichajazo Después seguimos con Cannavaro Por 15 millones Esa no es su mejor versión ¿Tú sabes? No es su mejor versión La Champions 2012 Que ellos ganan contra el Chelsea Sí No, 2012 No, 2008 2008 2008 Tú ahí Ahí cambia Ahí ya, ya cambia Y obviamente también Tengo a Cannavaro Por 15 millones Defensa es muy top La 2 Sí, la mía mejor obviamente Porque yo tengo Maldini de central ¿Cuál era tu lateral izquierdo? Maldini Ya, o sea Yo tengo el mismo Maldini Lo tengo de central Ya lo tengo en posición Y tú fuera de posición No, no, no Exacto La mía mejor obviamente Medio campo Uf, que medio campo yo tengo En verdad ¿Qué tú estás jugando? 4 de 3 Ok O sea, en verdad Es imposible que tú ganes Tú quieres un medio campo O sea, en verdad Si tú tienes un mejor medio campo de aquí En verdad Te diera el 11 vs 11 ya Si tú tienes un mejor medio campo Dale El medio centro defensivo Patrick Vieira Bien Leyenda del Arsenal Por, vamos a ver Por 35 millones Fichajazo Leyenda del Arsenal Probablemente uno de los mejores Medio centro defensivos de la historia Si no el mejor ¿Quiere saber quiénes son mis interiores? Vamos a ver Xavi Hernández Fichajazo Xavi Hernández Por 65 millones Creo que es mi jugador más caro Guau O sea, tú cogiste La versión de más valor de Xavi Ok Sí Tú ves, estaba buscando el valor Y dices Ey, tú eres Ey No, no Ey, esto tiene que te ha pasado Xavi ¿Sabes quién está al lado de Xavi? Ajá Zinedine Zidane ¿Sabes cuánto me costó Zinedine Zidane? ¿Cuánto te costó Zidane? 25 millones de euros Él está revisando los precios de online Increíble Zinedine Zidane por 25 millones O sea, si tú tienes mejor medio campo Que Patrick Vieira, Xavi Y Zinedine Zidane Te doy el 11 Lo que pasa con mi medio campo Es que yo estoy jugando Ya, ya, ya Te ha ponido excusa Ya Te ha ponido excusa Tú me puedes dejar hablar Tú me puedes dejar hablar O sea, sí, tú puedes darle excusa Ay, Dios mío Yo estoy jugando con una 4-3-1-2 Yo estoy jugando con 4 centrocampistas Oh, ok Entonces Tiene sentido Hay muchos mediocampistas leyendas Hay muchos centrocampistas leyendas Eh, yo tengo de Pivote Que es un jugador fetiche mío No, o sea, no había forma De que hiciera 11 versiones de leyendas Y él no tuviera aquí Xavi Alonso Buah Oh Qué jugador Xavi Alonso No es mejor que Patrick Vieira Pero Bueno, para lo que tú Para lo que tú lo quieras Para lo que tú quieras, claro Claro Claro, tú vas a decir Xavi Alonso me costó 38 millones Ese es su valor de mercado más alto Más elevado Después seguimos con Xavi Hernández Que también lo cogí Lo cogí Pero el mío me costó Eh, 30 No, perdón Xavi Alonso De 2012, 30 millones Y Xavi Hernández me costó 38 Que fue el Xavi que cogí Ese Xavi que gana el sextete con el Barça Que el Xavi te costó 38 38 Pero el Xavi cuota 65 Lo que pasa es que tú cogiste el de más valor Yo cogí el de un año específico Pero es que eso no O sea, era El mismo Wilson tuyo lo dice Esto no puede salir No, no Esto puede que no saque la mañana Pero el mismo Wilson que tú dices Ajá Y puedo poner el Wilson otra vez Para que tú veas que la trampa No, no, porque yo te voy a explicar No, no, no No, no, habla, habla El mismo Wilson que tú dices es Tiene que coger el highest Y si no sale Tú puedes ir por año No, no Y lo dije al principio del video Porque lo tengo anotado El jugador que tú coges Si yo cojo a Xavi Y lo quiero de año específico Cojo ese año Vamos a ver Esa no lo es Yo lo dije O sea, te he escrito en el guión Porque yo lo dije Pero está bien Vamos a ver No, no Para ser lo más difícil Pero es por lo lento Lo que yo no entiendo No, no Para ser lo más difícil Claro, yo me ves que voy más En cámara lenta Si el jugador es muy viejo Si tú no lo has hecho el equipo Yo decíte Si el jugador es muy viejo Coge el highest market value Coge el highest market value Sigue, pero sigue Yo sé que yo lo digo Sigue Coge el highest market value Sí, sí, sigue A veces es muy viejo Y no te sale Y no te sale Dí que Cuál es el valor Cuando él tenía 28 años Entonces te sale Oye El valor del mercado más alto Fue este Y después hay otro Que te dice Y que tal gente En el año 2004 Ah Ya Entonces tú cogiste Una versión peor Porque su versión mejor Es la que tiene Highest market value Bueno, con ese Ganó sextet Te estamos hablando De un jugadorazo, ¿no? Ok Y después continuamos Con Espérate Ok Frankie Lampard Frankie Lampard del Chelsea Máximo goleador De la historia del Chelsea Con 32 millones Este es el highest market value De Frankie Lampard Y en la media punta Como me lo iba a dejar fuera Zinedine Zidane No había forma De dejarse fuera Zidane Por 25 25 millones Por Zinedine Zidane Para los jugadores Que se te pegue la gana Tú coges El highest market Y para otros Tú coges El otro Es específico Lo que te da transfer market Está bien, claro Lo que te da transfer market Lo que te da transfer market Tú has quedado transfer market también Sí, sí, sí Ataque Obviamente el mediocampo ganó O sea Patrick Vieira Zidane, Xavi Olvídate Mi ataque Mis tres atacantes Por la izquierda Vamos a bailar samba Ronaldinho 80 millones Mi jugador más caro Ronaldinho Prime Ronaldinho Estamos hablando Ese Prime Ronaldinho Por la derecha Leyenda Leyenda del fútbol argentino Porque es argentino El gran Maradona Que en paz Escanse Diego Maradona O sea Ustedes se imaginan que O sea Además de que la leyenda que fue También No, verdad Que en paz Escanse Fallecido Y que me digan Vamos a decir Que me digan algo Que no se puede poner en el once Por algo O sea Eso fuera una falta de respeto Muy grande Eso fuera Eso fuera Wow Gracias a Dios No lo va a hacer eso Pero Maradona Una pregunta Dique rápida Dique rápida Tú me estás diciendo Si yo me meto en Transfer Market Me dice que ese es el valor de él Pero tú no sabes el valor Yo no lo he dicho Sí Tú dijiste ¿Cuánto fue que tú dijiste? Ah Yo lo voy a decir ahora Ah, está bien Dímelo El valor de Diego Maradona Es 28 millones ¿Qué pasa? Hay jugadores que son muy viejos Como es Diego Maradona Y como es Pelé Ajá Que no salía El Higher Transfer Market Value Como salían algunos Ah, no sale Wow No, que no salía Que yo hice Que eso es hasta más difícil Porque de hecho Si tú buscas los Higher Transfer Market Values De todos los jugadores Y tú sumas Tú sumas Lo que Porque Transfer Market también Te da la opción De que tú puedes ver Todas las veces Que él lo ha transferido Ajá Y tú sumas Todas esas transferencias Para algunos jugadores Porque Piniesta Que se quedó en el Barça Toda su vida Y después fue para China Hace sushi Y es diferente Pero Si tú lo sumas A veces hasta sale más difícil Yo sumé todas las transferencias De Maradona Y hizo un total De 28 millones De euros Entonces está Maradona Por la derecha Y por el medio O sea Ronaldinho 80 Y Maradona 28 Sí Ya Eso es 108 Y Por el medio Tengo al verdadero rey El verdadero o rey El abuelo o rey Pelé Bien ¿Cómo te contó Pelé? Ok Pelé Tú vas a Transfer Market Yo voy a buscar Pelé en Transfer Market ahora mismo Y te sale Que las veces que lo transferieron En 1950 a 60 Ajá No costó nada Fue gratis Entonces yo Pelé Lo saqué de Brasil Lo traje a República Dominicana Lo puse en Mi 11 Y él me vino a jugar gratis Ah Te vieron a jugar gratis Oh rey Él puede ser su último O sea El Pelé que te va a jugar El de ahora El Pelé que te abrió No, no, no No porque él se fue ya A New York Cosmos gratis Por ejemplo Ya Del Santos O sea Te va a jugar el Pelé Prime Pero valiendo cero millones Loco Esto es regla de Transfer Market Yo porque de Transfer Market No salió ¿Qué? ¿Tú querías que yo no pusiera Al verdadero rey? Si no salió valor No Esos problemas de Transfer Market Son problemas míos Y problemas tuyos Porque me van a ser mejor Bueno mi gente Pasamos en mi ataque Yo no hice trampa Todos mis jugadores Tienen un valor Yo no cogí El de transferencia Porque si en ese tiempo Maradona Te costaba 12 millones Yo no creo que ese sea su valor Pero bueno Pero yo no puse 12 Yo puse 28 Y eso es una excusa Pues 28 Maradona cotaría 28 Al fútbol el día de hoy Cafú cotaba 3 Al día de hoy Martínez cotaba 3 Al día de hoy Te cotaran 30 Lo mismo Pero entonces no lo mismo Porque si O sea Al final si tú dices eso De que si subamos el precio Tú se lo doy Ahora ¿Por qué ¿Por qué vale 3 Cafú? ¿Qué dice en Transfer Market? ¿Qué es eso o qué? Dices a eso Answer Market Value Pero él valía 3 Entonces si yo pongo Maradona Si yo pongo Maradona ¿Qué me sale? Pero eso es problema mío Que no sale No, no ¿Pero qué me sale? Me sale todas las veces Que lo han transferido Y que el total son 28 millones Ah, pero no sale el valor Sale que todas las veces Lo han transferido El total de ese valor Y que todo lo han transferido Son 28 La finalidad es que no sale el valor Al final ustedes son los jueces Ustedes dirán Si es válido Si no es válido Al final ustedes saben Que él está poniendo todas esas cosas Porque él perdió durísimo Dice total Bueno, poniendo a Pelé Por cero millones Yo creo que es muy difícil Que uno pierda Tiene que jugar el juego Tiene que ser parte del juego O te van a Mi gente Las reglas estaban claras Que les dije al principio Él quiso poner a Pelé Por cero millones Y ahora viene con toda su cara Pero bueno Ay, pero Pasado a mis dos delanteros Que sí tienen un valor Porque se lo pone Lo que estamos haciendo Porque tú quisiste ponerlo ¿Sí? No, no Porque lo tiene en la aplicación Y estaban las reglas Pero eso no es problema mío Es problema de la aplicación Perdón Ah, de la aplicación Sí, sí Voy a tener que Para la próxima Buscar más jugadores Que no tengan valor Y ponerlo igual Porque así es muy fácil Hace un once Pero bueno Pasado a mi delantera Que tenemos a Ronaldo Nazario Ronaldo Nazario Prime Que su highest market value Es de 45 millones Diablo Y acompañándole Acompañándole Por 45 millones también El highest market value De Thierry Henry 50 45 también Ah, 45 Los dos 45 millones Imposible Nazario tenía que ser más caro Ahora que era en época diferente Era en época diferente Entonces tenemos Henry por 45 Ronaldo Nazario por 45 Y esa es Ya mi delantera Porque tú ando con dos delanteros Y cuatro en el medio del campo Un rambito Cracks, cracks Va a cerrar Vamos a poner los once Y el once va a salir en pantalla De los dos El mío Khan Cafú Roberto Carlos Maldini Cannavaro Entonces eso ya está demasiado Medio campo Patrick Vieira Zidane Xavi El mejor medio campo de la historia Del futebol Y arriba Maradona Pelé Maldini O sea Tú perlito Ok, di el tuyo ahora 4-3-1-2 Con una formación de FIFA O sea, nadie juega eso Pero 4-3-1-2 Con una formación de FIFA Di el tuyo ¿Nadie juega 4-3-1-2? No Dilo Diego O sea, nadie juega 4-3-1-2 El Milan El Milan cuando ganaba el Champions 4-1-2-1-2 No era 4-3-1-2 El arbolito de Navidad clásico de Ancelotti 4-1-2-1-2 No, 4-3-1-2 Pero dale Medio campita y dos delanteros Ya, ya, ya ¿Lo puedo decir? Sí, sí Ok Entonces pasamos Tengo en portería Casillas Lateral derecho Cafú Después en defensa Tenemos a Vidic y Cannavaro Lateral de izquierdo Maldini Que es donde juega Pivote defensivo Tenemos a Xavi Alonso Interior izquierdo Xavi Interior derecho Lampard Media punta Zidane Y en la delantera Esa Pareja inigualable Irrepetible Rolando Nazario Y Thierry Henry Señores, ha sido todo Los futbolitos se despiden Tristemente Nosotros quisiéramos seguir Por 10 horas Hablando de fútbol Con ustedes Pudiéramos seguir por 10 horas Perfectamente Pudiéramos Los queremos señores Muchas gracias por todo Recuerden suscribirse al canal Si tú también de ti no te has suscrito Da tu like Comenta Comparte los videos Síguenos en todas nuestras redes Que siempre está en la descripción Síguenos desde hoy en Twitch Para que te llegue el sábado La notificación Cuando estemos en directo Y recuerda La promoción del grupo 757 Te vayan y ganen Se sus 300 dólares Participen Y si ya tú llegas hasta aquí Que son los últimos segundos del video Vamos a comentar John Travolta ¿Qué te parece? John Travolta El que llegó aquí Hasta aquí Que es un G de verdad Yo en verdad Pusiera el comentario Yo puse el comentario Pelé Yo creo que Pelé Es el comentario de tu video Pelé, Pelé Pongan Pelé La gente va a decir ¿Qué diablos hace Pelé? Ahí abajo Los queremos Los futbolitos se despiden Ya saben Nos vemos la próxima Si decía Highest market value ¿Eso es lo que decía o no? Zero No, no lo compro ¿Qué? ¿Eso no lo compras qué, loco? No, y eso Decía zero No, no es verdad No, eh Loco Yo puse mala dólar Y puse a Y pusiste a Pelé Ya tú hiciste trampa Loco, durísimo Pelé El que cuesta cero Oh, rey ¿Eres verdadero rey? Ya tú perdiste la Vamos No Perdiste durísimo Tú hiciste trampa Durísimo Y te dije todas las cosas Antes de cagarón Si te lo dije No Sinta, Pelé, loco O sea En ese tiempo Los transfers Eran Ya Entonces tú me vas a poner a Pelé Yo te doy el saco de pelota Y tú me das Pelé Y con toda tu cara Tú me decís Cero millones Pero con tu Pelé Loco Loco, no Es que no Loco, you need to play the game, bro Está bien, lo de Pelé Lo de Maladona, no Lo de Maladona, no Porque lo de Maladona, loco 28 Por parte de Angelo Si tú ibas a hacer algo Que no era del todo Que no era del todo Tu sabes Tú tenías que decirle Mira Este no tenía value Yo lo que hice Porque lo calculé Sí, sí, sí No, en verdad Lo de Pelé está mal Lo de Maladona, no Lo de Maladona Tú no me puedes quitar Lo de Maladona No está mal Porque los valores En el 1960 No son lo mismo Que en el 2022 Increíble, ¿no? No está mal Lo de Pelé Que está demasiado Increíble, ¿no? Lo de Pelé Está muy mal Mira Te da un lado, bro En verdad Tienes otro más Como transfer fee ¿Cómo te hizo 100 millones seguro? Por ahí Te hizo el equipo 150 250 2,98 Me hizo De hecho Ah, 9,98 Con tu el Pelé Valiendo cero, ¿no? Porque tú tienes ahí A Messi Cristiano Maradona Es tipo Mira Es muy difícil Que tú me ganas No, no